por la mente ahorita espero que se encuentren muy pero muy bien en el día de hoy les voy a estar mostrando todas las bases de maquillaje que yo utilizo la mayoría y si no es que todas son para piel seca porque para las que no saben yo tengo la piel súper seca así que estas son las bases que yo utilizo y que me funcionan así que si ustedes quieren saber cuáles son esas bases quien sea ver este vídeo y voy a comenzar mostrándoles esta base esta es de maybelline y yo soy en el tono 220 natural beige este es de la colección fit me esta base es para piel normal a seca esta base es súper líquida por lo tanto significa que es para piel seca en cobertura no es la gran cosa y pues a mí como que no yo no me interesó muchísimo en la cobertura en las bases sino que lo que yo me interesó es que sean para piel seca y también que sean el tono correcto para el color de mi piel porque yo en realidad no tengo que cubrir muchas imperfecciones en mi cara así que eso es lo que eso es lo que yo más me enfocó y a mí me encanta esta base porque como les digo es es como para así cuando queremos un look natural o cuando para un evento especial no es recomendada esta base sino que así como para el día a día o esta es la que yo uso cuando grabó videos porque yo sé que no necesito la gran cobertura ni tampoco que me dure todo el día sólo la necesito para un rato y la siguiente base que les quiero mostrar es ésta este es de l'oréal de la colección infalible y ésta también es especial para piel seca la roja de esta misma colección es para piel grasa y la solita es para piel seca este es en el tono 205 natural beige y al principio pensé que se le había acertado al color pero no le hacerte si las comparo a las dos ésta tiene como un tono más amarillito y éste es un poquito más oscurita así que lo que yo hago para poder usarla es mezclarla con otra base porque la verdad que a mí me encanta esta base me encanta la consistencia y yo creo que en cuestión de cobertura ésta tiene un poquito más que la otra y a mí me encanta esta base como les digo éste me dejó a pesar de que no le acerté porque es un poquito difícil éstas de maybellin se me hace como que más fácil acertar el color pero eso se me hizo difícil o no sé si es que no había tanta variedad en el supermercado cuando ya lo compré cuando yo la compré y estas dos bases donde el supermercado son de la farmacia son súper baratas así que si ustedes tienen así como que la piel súper seca estas dos son las que yo más les recomiendo y como siguiente base tengo la de milani se supone que está bueno en realidad está de milani no dice si es para piel seca o para piel grasa pero yo creo que es como entre en medio porque la consistencia no es tan líquida pero tampoco así como que tan fuerte ahora yo esta base solita no la he usado porque el color de esta base es en el tono 03 live y este es como que mi tono perfecto para el color de mi piel así que lo que yo hago es mezclar está con las otras que no que yo tengo que no son mi tono correcto y es así así es como puedo usar las otras y entonces por eso no la he usado por sí sola y como les digo a pesar de que no dice que es para piel seca a mí me funciona muchísimo las siguientes bases que les voy a mostrar ya son un poquito más caras y quiero comenzar mostrándoles esta de nars esta de nars es como entre una bb cream y cc cream yo soy en el tono alaska esta no tiene bastante cobertura la cobertura es bien bajita de esta base porque es una base así como para usarla para el día a día o para un look así bien natural y eso tampoco la uso por sí sola porque también la uso como un sola de milán y porque está también es el tono perfecto para mi piel así que lo que hago es mezclar estas dos bases esta y la de milán y con las otras bases a las que no les acerte mi tono así que así es como me funciona y especialmente me encanta usarla con esta de make of forever porque esta es la ultra hd yo antes usaba la normal y es así la usaba solita y me encantaba el resultado pero ésta resulta que me reseca la piel y aparte de que no me dieron el tono correcto de mi piel así que si la mezclo con esta de nars el tono es perfecto y tampoco me reseca la piel esta base a mí me la regalaron así que pues como dice el dicho a lo regalado no se le busca lado así que la tuve que empezar a usar y pues como empecé a combinar la con esta me encantó el resultado y por eso es que la estoy usando pero lo contrario yo no les recomiendo esta base si tienen la piel bastante seca como yo y por último está así si creen de it cosmetics este es un asís y creen y para hacer un asís y creen tiene una buena cobertura no tiene así como que oh my cash la gran cobertura pero sí para mí yo siento que si tiene una gran cobertura para las bases que yo estoy acostumbrada porque yo estoy acostumbrada a usar esas bases que tienen una cobertura así como media y ésta trae 50 por ciento de protección para el sol así que está muy buena para cuando para el verano si queremos viajar ir a ir a la playa y nos podemos llevar esta base éste es en el tono medio y como que también no es el tono correcto para mí y pues como también me la regalaron así que la tengo quizás así que aprovecho también a mezclarla con la de nars y con la de milani y así es como yo puedo conseguir el tono correcto bueno mi gente ahorita esto ha sido todo por el día de hoy espero que este video les guste y que principalmente les ayude a las que tienen la piel seca como yo si ustedes ya han probado alguna de estas bases por favor déjenos saber aquí en los comentarios el resultado que les ha dado a ustedes muchísimas gracias por verles mando muchos besos y muchos abrazos y yo las veo en el próximo video bye